Música 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 Gente de trabajo Música 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 Los claudillos del fraco Sosa Seguimos marcando el territorio con nuestras notas musicales, recorriendo a todos los mundos que tienen al revés. Esta es parte de nuestra historia, y esta es vida. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros lo escribimos día a día en nuestras canciones. El respeto al derecho ajeno es el respeto al territorio con nuestras notas musicales, recorriendo al territorio con nuestras notas musicales. Más con nichts más y más con nuestras notas musicales. Él y la gente se busca con nuestras notas musicales. Más con меня de los cielos, en paz, y en paz... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora ya me buscas, acá el rato me llamas Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Tengo algo que solo es verme Ahora ya me buscas, acá el rato me llamas Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Nos vamos a escuchar Mucho lloro por ti Te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloro por ti Y te he extrañado desde que te vachaste Mucho lloro por ti Te lloro de tristeza desde que me dejaste Mucho lloro por ti Y te he extrañado desde que te vachaste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.